...al súper y llegas y dices, oiga, ¿cuánto está el kilo de aguacate? Está en 120 pesos. Ah, muy bien. Regresas la siguiente semana. Señor, ¿en cuánto está el kilo de aguacate? No, pues ya está en 130 pesos. ¡Eeeh! Subió el aguacate. ¡Felicidades! Subió el aguacate. ¿Tú eres de esos? O cuando vas a la gasolinera, ¿en cuánto está el litro de la magna? Está en 22.40. Regresas la siguiente semana. ¿En cuánto está el litro de la gasolina? En 22.60. ¡Eeeh! Subió la gasolina, subió la gasolina. ¿Eres de esos? Digo, pregunto si eres de esos, porque cada vez que hablo de la carestía, de los aumentos, nunca falta alguien que me dice, bueno, pues es que estamos en una pandemia, bueno, pues es que hay una guerra en Ucrania. Si tú estás feliz de que aumenten los precios del aguacate, de la gasolina, del jitomate, del pollo, del huevo, porque esto es de a pollo y de a huevo, entonces, pues te tengo una gran noticia. Jalisco, Jalisco ya tiene el segundo municipio del país con más carestía, con más inflación. Sí, Tepatitlán.